Estudiantes y docentes del programa de licenciatura en artes del Instituto Universitario de La Paz invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para participar de las actividades del primer congreso de creación, investigación y desarrollo tecnológico que hace parte del octavo semillero de maestros, pedagogía y arte de Unipaz. El campus universitario, el kilómetro 14 vía Bucaramanga, Veredal Zarzal, están todos cordialmente invitados, especialmente la comunidad educativa de Barranca Bermeja, aquellas personas que son docentes que requieran como actualizar y oxigenar un poco el campo de las herramientas y los recursos tecnológicos, esta es la oportunidad. Día sábado, que son todas las ponencias que van a realizar los maestros que vienen de afuera, además el día viernes van a tener la oportunidad de realizarlas de forma práctica. Entonces vamos a encontrar talleres como la creación en la danza, talleres de escritura hacia el campo de la tecnología y también talleres de laboratorio en torno al campo de los medios audiovisuales. Este 4 y 5 de octubre en el marco de este congreso llegarán a Barranca Bermeja invitados a nivel nacional de diferentes universidades para aprovechar los diferentes espacios tecnológicos y culturales. Sí, la particularidad o lo más interesante que tiene este primer congreso es que tenemos invitados ponentes de la Universidad del Atlántico, de la Popular del Cesar, del Politécnico Jorge Izaza, de la UIS y en especial de la Universidad Distrital de Colombia. Este evento de investigación y desarrollo se llevará a cabo en el Centro de Investigación Santa Lucía desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este 4 y 5 de octubre se espera la participación de la comunidad en general. Gracias por ver el video.